Agradecidos y felices por poder visitarte hoy, un trabajo en equipo importante, una producción en la que participamos muchas personas y que bueno, Alicia nos va a contar de qué se trató y a qué está dirigido este micro en particular. ¿Cómo estás, Ali? Hola Ana, hola chicos. Mira, lo que este día elegimos es para que las personas vean que teniendo un look de ropa determinada puedan tener la opción de peinarse y retocarse como para una noche o para el día cuando le toque salir a trabajar. Otras chicas que presentamos con su pelo lacio, un lindo maquillaje, se pueden ir a la facultad, de ahí salir y poder ir a un cóctel o algo que tengan alguna reunión y están formalmente arregladas y a la vez con su look, porque no todas nos gusta el rosado ni todas nos gustan los amarillos. Entonces bueno, buscar un poquito para cada personalidad y después también elegimos entre las chicas un maquillaje más osado con unos rulos bien marcados, un poco más a la época de los 80, que eso es para la noche, asienta muy bien. No quiere decir que a una señora le guste ponerse los rulos y un buen maquillaje para ir a trabajar, una señora o una chica joven, pero está más enfocado para una noche, una tardecita noche para salir. Y después también elegimos la parte de, para lo que es recogidos simples, algo que la distinga y no tenga la necesidad de estar tantas horas en la peluquería y puede llegar a una fiesta después del trabajo bien, sin tener que pasar por la casa. Bueno, trabajamos con distintas colorimetrías, distintos tonos de piel, está todo siempre pensado conforme a la mujer que lo va a lucir y también el tipo de actividades que tiene. Sí, en el caso de Anto, que elegimos un lacio, un maquillaje tranquilo, porque ella en su profesión, para ir a trabajar como profesora, no le daba para hacerse un maquillaje intenso. Bueno, hicimos esa posibilidad de que una persona que tenga esa actividad pueda estar bien arreglada, también le hicimos previamente un color que le dé brillo y después vimos la transformación de ondas y un maquillaje más intenso. Uno de los primeros resultados que vimos fue en el pelo de Agustina, que lo llevaba lacio, tiene una cierta cantidad de pelo y bueno, también una longitud que se lo permite y que también hace que la beneficie. Sí, en el caso de ella, en la semana pasada, primero hicimos el color, ya preparándolo, pensando en el día de hoy. A ella le gustan los rubios y nosotros la acentuamos en lo que es más platinado, por su tipo de piel que le favorece. Y al ser jovencita, el lacio, que así le queda bueno, cortamos un poco la parte de los laterales para enmarcar un poco el rostro. Por eso hoy lucimos bien lacio, para que vean que una joven es lo que mejor se puede manejar, para ella sola sobre todo. Y después cuando va a la peluquería, hacerse ese lindo maquillaje, puede lucirse para ir, como ya te dije antes, o ir a trabajar o tiene una salida y ya está arregladita. En el caso de Emi, vemos el ejemplo claro de que los rulos volvieron a ser tendencia y también los empezamos a querer otra vez durante tanto tiempo, castigándolos, alizándolos. Y hoy las mujeres que tienen el pelo con rulos y con onda lo respetan, de hecho lo adoran porque queda muy bonito y es algo que se usa mucho. Bueno, Emilia, luciendo una cabellera ondulada que quedó increíble. Sí, es la tendencia. De pronto las que ya lo tienen ondulado se están encariñando con el rulo. Cuesta, a las chicas que ya tienen más de 30 le cuesta. Porque vinieron con mucha planchita, muchos años de planchita. Se están queriendo dejar sus rulos. Para eso hay tratamientos, para cabellos ondulados. Hacerle esa transparencia de diferentes colores. El pelo se ondula y se ven esos diferentes tonos y queda muy agradable, con mucho brillo. Y el volumen lo adquirís con productos. Con eso pueden venir, le asesoramos a ver qué se pueden hacer para empezar a dejarse esos rulos naturales. Eso queda muy bueno. Bueno, nuestra idea también era un poco concatenar con el asesoramiento de imagen y ver cómo con prendas básicas, teniendo el look adecuado, realzamos. No necesitamos prendas demasiado sofisticadas ni muy arregladas, con la colorimetría, abriéndola a descubierto, teniendo el color de pelo que nos beneficia, el maquillaje que nos quede bien. E ir combinando el tipo de peinados podemos quedar impecables. Como dije al comienzo, un trabajo que se hizo en equipo. Hoy participó todo el staff de Alicia Bernard, estilista. Y bueno, toda la parte de maquillaje y también de manicure la pudimos ver como servicios complementarios que ustedes ofrecen desde el salón. Sí, en el caso de Magalí, que pudieron ver que le hicieron las manos con diferentes decoraciones en todo lo que es gel semipermanente. Y eso es lo que hace que te perdure el esmalte y también puedes elegir un determinado diseño. Ahí estuvo trabajando Agustina y que ahora pueden pedir sus turnos para hacerse las manos. Ella también va a hacer las pestañas, las extensiones de pestañas y también el arqueado de pestañas. Así que cualquier cosa se pueden pedir los turnos. Y lo que fue maquillaje lo hizo Leti. En el caso de ella también solicitan los turnos, si no la buscan por Instagram y pueden solicitar. ¡Gracias!